Nos emociona ser el canal oficial de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, porque vamos con una delegación importante de deportistas que nos van a representar, son 34 en total. Entonces, esta noche lo que hace Percy Guzmán, además de presentárselos a todos, es algunos casos puntuales, como los de Álvaro Torres, Stefano Pesquiera, Alejandra Grande, Oluco Amesina, Paloma Schmidt. ¿Cómo entrenan? ¿Cómo se preparan? ¿Cuál es la expectativa de su participación en estos Juegos Olímpicos? Vamos con su nota. ¡Vamos, Joana, llega la meta! ¡Aplausos, por favor, a este excelente atleta que nos representará en Tokio en las Olimpiadas! Representando en Perú, nuestro amigo Alessandro Ferreira de Souza, con la coda place para Tokio 2021, con la medalla de la campeonato continental en Guadalajara 2018. ¡A gran aplauso! Hola, soy Adriana Orrego, gimnasta clasificada en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hola, soy Nicolás Pacheco, medallista panamericano en tiro olímpico y clasificado a las Olimpiadas de Tokio 2020. Voy a dar todo por cumplir mi sueño, que es traer una medalla olímpica para mi Perú. Hola, ¿qué tal chicos? Soy Luca Mesindas, quiero mandarle un saludo gigante al programa Omenical Día D. Mi nombre es Álvaro Torres, voy a representar al Perú en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Me encuentro ahorita acá en la cancha de Zabaudia, en Italia. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paloma Schmidt, soy deportista en la disciplina de vela, la modalidad de la IC radial. Esta es la demarcación y estaré compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Cada uno de estos destacados deportistas representan una disciplina deportiva peruana que estará presente desde el 23 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Esta noche presentamos a nuestros atletas olímpicos, quienes han recorrido un largo camino lleno de sacrificios y esfuerzos para lograr el sueño de representar los colores patrios en el evento deportivo más importante del mundo. Cita Olímpica, donde ATV es el canal oficial y transmitirá en vivo y en directo la participación de esta delegación, que por primera vez en la historia olímpica peruana llega con 34 atletas que sueñan con alcanzar la gloria olímpica. Hola, ¿qué tal? Soy Leyes Una Grande, estamos aquí en mi dojo, donde voy a dejar alma, sudor y todo para llegar a Tokio 2020 a lo más alto y dejar en alto el Perú como siempre. Así que estamos a un mes de las olimpiadas. Estén atentos en Por ATV. Para la guerrida Alexandra Grande, la ranqueada karateka que nos emocionó a todos cuando logró el oro panamericano en Lima 2019 y quien será la encargada de llevar la bandera peruana en la clausura de las olimpiadas, esta será su primera y única participación en los Juegos Olímpicos. Como se sabe, el Comité Olímpico Internacional ha decidido retirar el karate de las siguientes competencias olímpicas. Por eso Alexandra se viene preparando arduamente para dejar huella con el karate peruano en la justa deportiva más importante de su vida. La noticia que recibí es como que mi corazoncito empezó a temblar, es como la ilusión, la ilusión, ¿no? Cuando uno se empieza a enamorar es como que dices, ¡ay, mi corazoncita! Pero hay un momento donde dices, oye, ya pues, ¿no? Estás ilusionando mucho, vamos con calma de a poco. Todavía no es tu sueño completo, has avanzado un peldaño, falta un escalón más grande y eso es estar ya ahí en Tokio. Entonces, sí, lo estoy llevando con calma, estoy con psicólogas porque la presión es fuerte, no lo voy a negar. Estoy bien, contenta, físicamente bien, la cabeza también. O sea, voy a llegar a un pico súper alto ahí en Tokio. Alexandra ya tiene los tickets aéreos para llegar a Tokio el 30 de julio. Seis días después, nuestra campeona de karate panamericano debutará en el Dojo Olímpico de Tokio. Por eso, Ale viene preparándose rigurosamente 24-7 junto a su inseparable entrenador, el maestro sensei Roberto Reina. No paramos, estamos así desde hace ya años atrás, con miras a este sueño y no descansamos para nada porque es nada. ¿Y es como tu papá? ¿Sí? ¿Tu segundo papá? Mi segundo papá sí, lo tiene claro. ¿Listo? ¿Buena lumba? Sí, buena lumba. Disciplina más que todo. Claro. Creo que tal vez de repente... Él es más serio. La diferencia... No se da cuenta más serio, ¿no? La diferencia que hay entre uno y otro es la disciplina del cual ponen. Claro. Y ella es muy bien disciplinada en ese aspecto. No parece, pero sí. Para sonriendo. La próxima semana, Alexandra concentrará en una casa fuera de Lima hasta un día antes de viajar a Tokio. Quien también está concentrado en Paracas es el velerista Estefano Pescheira, atleta de regata olímpica que entrena más de siete horas al día en las aguas de este balneario del sur peruano. Es aquí donde Estefano está concentrado para su participación en Tokio en la modalidad de vela láser estándar masculino el próximo 26 de julio. Además, este atleta llega a esta contienda olímpica como uno de los favoritos ya que está posicionado en el tercer lugar del top ten mundial de vela. Durante todo el año hemos estado yendo y viniendo. Más he estado en Europa que aquí. Decidí hacer mi última preparación aquí en Perú por temas de estrategia. Estuve primero a principios de año en Lanzarote, en una de las Islas Canarias, en España. Estuve un mes ahí, entrenamos con muchos países nórdicos del norte de Europa, Noruega, Suecia, Alemania, Finlandia, que son hoy en día top 10 del mundo la mayoría. Otro grupo amplio de atletas están repartidos por todo el mundo como la esgrimista María Doig, quien desde hace un mes está concentrada en la capital de Hungría, donde entrena a triple horario para llegar en muy buenas condiciones a Tokio, donde enfrentará a su primer rival el sábado 24 de julio a las 3 de la mañana y usted lo verá por ATV. Recién hoy se ha definido la lista y entonces ya sé con quién me va a tocar. Me va a tocar con Hong Kong, con Kong, porque se pedía Kong de Hong Kong. Así que va a ser mi primera rival en esta fiesta olímpica. Tenemos la mejor barra, estemos donde estemos. Así que los invito a que puedan visualizar no solamente mi deporte. El día 24 yo compito a las 9 de la mañana, hora de allá de Japón. Es la primera vez en mi historia que clasifican tantos peruanos a unos Juegos Olímpicos. Y necesitamos su apoyo, necesitamos la buena vibra. Quien también se prepara a miles de kilómetros en la lejana Estambul es Paul Ambrosio, el luchador libre que estuvo un mes en tierras turcas. La próxima semana, Paul viajará a Rusia para entrenar con los mejores luchadores del mundo poco antes de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya está todo organizado ya, entrenar el club de lucha ahí en Dagestán, Baja Escalá que voy, Baja Escalá donde está el mayor nivel de lucha. Y hay un gimnasio al que voy a ir a entrenar, donde está gente de mucho nivel, medallistas europeos, mundiales, olímpicos. Entonces voy a tener ese roce con esa gente porque la lucha ya es de mucho nivel y muy diversificada por distintos lugares. Entonces eso me va a dar un buen roce. No voy a poder estar en inauguración, hubiera querido estar, pero los protocolos por parte de Japón son que estemos días antes, como cuatro o cinco días antes. No se puede estar muchos días por la situación actual y bueno, yo compito el 6 de agosto. Otro atleta que concentra en el viejo continente es el remero Álvaro Torres. El deportista peruano decidió junto a su entrenador, Francisco Villacaba, practicar en las costas de Sabaudía en Italia con todos los instrumentos de regata que usará en los Juegos Olímpicos. Estoy en estos momentos en Sabaudía, dando los últimos ajustes al entrenamiento para llegar de la mejor forma a los Juegos y dejar a Perú en lo más alto del remo. Arriba Perú, vamos ahí. No lo fuerces, no lo fuerces, empújalo, no lo jales, empújalo. Cabe mencionar que Álvaro Torres será el primer atleta que abrirá la participación de los peruanos en Tokio este 23 de julio. Quienes también son parte de la delegación peruana es el team de surfistas conformados por nuestra campeona mundial, Sofía Mulanovic. El número uno nacional Miguel Tudela y los oros panamericanos de Lima 2019. La campeona Daniela Rosas y el carismático Lucas Mecinas. Quienes además llevarán el pabellón nacional en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Hola, ¿qué tal chicos? Soy Lucas Mecinas. Quiero mandarle un saludo gigante al programa Domenical Día D. Estoy acá ahorita en México compitiendo en un latinoamericano. Ya estamos a muy pocos días de las Olimpiadas. Estaré regresando a Perú después de acá para seguir entrenando, la preparación y viajar con todo el equipo. Un saludo grande y las mejores vibras. Algo que también quería mostrarles son mis tablas. Estas son las cuatro tablas con las que he venido acá a competir en México. Son cuatro tablas. Una tabla para olas chicas, una tabla para olas grandes y dos tablas para olas medianas. Estas no son las tablas con las que estaré compitiendo en Tokio, pero son las tablas que he estado compitiendo en mis últimos campeonatos. Las tablas que vienen para Tokio ya están haciéndose muy pronto. Y bueno, espero que sigan este campeonato. Ya nos estamos alistando también para Tokio. Después de este campeonato viajamos a Perú a alistarme y viajar con todo el equipo. Así que, nada, las mujeres vibras y saludos. Otra atleta que entrena todos los días en la costa siciliana es la velerista Paloma Smich, quien desde que empezó la pandemia decidió quedarse en la casa de su entrenador en Italia para aprovechar todos los días el mar y seguir preparándose para su primera regata en Tokio este 25 de julio. Este es el bote con el que estoy entrenando ahora acá en Italia. Viene a ser lo mismo que voy a tener cuando vaya a Tokio. Y esta sería la vela. De aquí un rato nos iremos al agua para entrenar un par de horas. Quienes también forman parte de la delegación peruana son los tiradores Alessandro de Sousa, Marco Carrillo y Nicolás Pacheco. También la gimnasta Ariana Orrego. Los boxeadores Leo Dan Peso y José María Lúcar. Los atletas Cristian Pacheco, Gladys Tejeda, Giovanna de la Cruz y Marilis Andía. Las veleristas María Belén Basso, María Pía Van Ort y Diana Tudela. En natación Matkena de Weber y Joaquín Vargas. El ciclista Royner Navarro, Angelo Caro en skate, Daniela Macías en badminton, Juan Postigos en judo y Marco Rojas en levantamiento de pesas. Además, esta semana César Rodríguez, Henry Campos y Ley de Guerra han logrado clasificar, ampliando la delegación peruana a 34 atletas que dejarán la vida en estas Olimpiadas. Viva cada emocionante participación de los peruanos por ATV, el canal oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.